El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Presidente Correa participó de conferencia en honor a Werner Beer, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fortalece su gestión. Operativos informativos por parte de la Policía del Ambiente para que la ciudadanía no utilice la palma en actos religiosos. Y en lo internacional, Brasil se recupera de a poco por el escándalo de la venta de carne no apta para el consumo humano. Trece horas con cinco minutos, bienvenidas y bienvenidos a Noticiero Ciudadano, emisión central. Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo. El presidente de la República, Rafael Correa, la mañana de este miércoles, participó en la conferencia internacional en honor a Werner Beer, titulada Desarrollo Económico desde la Periferia, el nexo entre el presente y el futuro, entre otros temas. Reducción de desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta. Ecuador estaba por encima del promedio de América Latina. Estos son factores estructurales muy duros, muy duros. Depende del modelo de producción, de la propiedad, de los medios de producción. Factores estructurales muy duros de cambiar. Pero hemos sido muy exitosos en reducir la desigualdad, al menos en distribución de ingresos. Distribución de riqueza es algo más complejo. Y ya nos encontramos por debajo del promedio de América Latina y de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, somos los países que más ha reducido desigualdad y de hecho nos encontramos entre los países más desiguales del continente. Hoy nos encontramos entre los tres países menos desiguales, porque todavía no podemos llamar a nuestro país un país equitativo, con justicia social. Nos encontramos entre los tres países menos desiguales, al menos de América del Sur. Sobre la reducción de la pobreza. La pobreza se redujo de 38.3% a 25.8% entre 2006 y 2014. Pero aquí lo interesante, esta reducción de 12.5% en pobreza, eso significa millones de ecuatorianos que han salido de la pobreza, se explica 5.4% por efecto de crecimiento, mayor tamaño de la economía, y 7.1% por efecto de redistribución. En otras palabras, no sólo hemos reducido pobreza por crecer, sino por mayor justicia, que ha aumentado 1.400.000 personas en estos 10 años. Crece la fuerza laboral, la gente buscando trabajo, queriendo trabajar, trabajando. Y para ello, para atender a esta incorporación de fuerza laboral, sin aumentar desempleo, que significa que la economía tiene que generar puestos de trabajo, y por lo menos ha generado 140.000 puestos de trabajo por año, porque el desempleo no sólo que no ha aumentado, sino que ha decrecido. Por supuesto, hemos llegado a tener un desempleo de 3.8% en los mejores momentos del país. Recaudación tributaria. Casi se triplicó la recaudación tributaria. Pasó de 4.672 millones en 2006 a 12.600 millones en 2016. Y el 86% de este aumento de recaudación es por mayor eficiencia y transparencia. Tan sólo 14% es por nuevos impuestos. Eso también lo dicen estudios, por ejemplo, de nuestros servicios de renta interna, que dicho eso de paso es muy bueno. Es de los mejores de América Latina. Es fácil demostrar que tenemos menos impuestos que otros países de la región, porque también el discurso dominante es que demasiados impuestos. América Latina es una región de bajos impuestos. Acaba de salir un estudio de la Comunidad Europea diciendo que tenemos que aumentar impuestos. Pero aquí nos bombardean diciendo que tenemos demasiados impuestos. Y dentro de esa América Latina de bajos impuestos, Ecuador está por debajo del promedio. Inversión pública y deuda externa. Con la recompra de deuda externa a valor de mercado, con la renegociación de los contratos petroleros y con la mejora en eficiencia en recaudación, se liberaron miles de millones de dólares, miles de millones de dólares para la inversión pública. La inversión pública acumulada en estos 10 años, 2007-2016, es más de 91 millones de dólares. Y la deuda pública es 21.600 millones. Claramente acumulado y ahorrado el sector público. Pero también la sociedad. En total, deuda inversión pública más privada es 204 mil millones de dólares. Y la deuda externa pública más privada no alcanza los 34 mil millones de dólares. Si todo esto acumularon y solo esto prestaron al exterior, todo esto es ahorro. Esta inversión pública, queridos estudiantes, también ha sido una gran dinamizadora de la economía. Ustedes nos dicen que no se debe invertir porque se deteriora el sector externo. Es decir, porque no somos competitivos, por eso no podemos vender mucho más de lo que compramos. Pero a su vez no somos competitivos porque no podemos invertir. Con esa lógica jamás saldremos del círculo vicioso del subdesarrollo. Para salir del subdesarrollo, queridos jóvenes, hay que invertir. Y en buenas horas la inversión la hace el sector privado. Pero no nos vamos a quedar sentados de brazos esperando que el sector privado haga los multipropósitos que nunca hizo, las hidroeléctricas que nunca hizo, los puertos que nunca hizo, los aeropuertos que nunca hizo. Y si son necesarios para el desarrollo del país, para competitividad sistémica, es obligación del Estado realizar esa inversión. Cambiamos de tema. Una vez más el neoliberalismo busca presentarse como la alternativa para resolver los problemas de los países latinoamericanos. Sin embargo, sus consecuencias son evidentes en gobiernos como Argentina, donde la cantidad de nuevos desocupados supera el millón de personas. Juan Grabois, dirigente social e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en Argentina, habla sobre los gobiernos neoliberales entregados a las grandes corporaciones e intereses. El capitalismo es un sistema socioeconómico cuyo principal beneficiario es el capital transnacional. Un gobierno neoliberal profundiza los efectos del sistema socioeconómico capitalista. Esta es la mirada de Juan Grabois, activista argentino que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en su país y que además es un hombre cercano al Papa Francisco. Grabois, quien habla sobre los defectos del capitalismo salvaje y las características de los gobiernos neoliberales entregados a las grandes corporaciones e intereses, nos lleva a realizar una reflexión frente a la propuesta de neoliberalismo que plantea Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la República. Que cuando un niño llega joven tenga acceso al trabajo, que cuando se case o que forme una familia tenga acceso a un techo propio, que si trabaja la tierra tenga acceso a su propia parcela, un sistema que permita esto es un sistema distinto al capitalismo. El capitalismo no permite esto. El neoliberalismo busca presentarse en los países latinoamericanos como una solución. Sin embargo, en la actualidad las consecuencias de esta restauración neoliberal es evidente en países como Brasil y Argentina. Juan Carlos Grabois recuerda que su país ya vivió una época de neoliberalismo salvaje en los 90, que condujo a la crisis del 2001 con más del 50% de pobreza y ahora la historia se repite. Y hoy estamos repitiendo esa historia, digamos, con un gobierno de corte económico claramente neoliberal que sigue las recetas del Conceso de Washington de manera llornada al siglo XXI con una particularidad que tiene un formato cultural postmoderno adaptado al formato mediático de la sociedad del espectáculo, digamos, que se basa fundamentalmente en una alianza con los grandes medios de comunicación. En el Ecuador durante esta última década se han presentado cambios trascendentales con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es así que entre 2006 y 2016 en el sector social la inversión por habitante aumentó de 142 dólares a 580 dólares, cambiando de una política social de caridad a la garantía de derechos. Transformaciones que para este activista argentino han permitido un avance significativo en la calidad de vida de los ecuatorianos. Con sus limitaciones, con sus rupturas y continuidades permitió un avance significativo en la calidad de vida de los sectores pobres de Ecuador, permitió la irrupción de la economía social y solidaria, como la llaman ustedes, como un actor económico fundamental. Asimismo, hace una reflexión y reconoce la posición de Ecuador frente a temas que han sido enfrentados por parte del gobierno, los cuales deben ser tratados para que exista un verdadero cambio social. Que permitió empezar a discutir el derecho a herencia, que casi le cuesta al presidente la presidencia, casi le cuesta un golpe de Estado. ¿Cómo que no hay que discutirlo? Hay que discutirlo. Hay que discutir la hegemonía y los monopolios mediáticos. A pocos días de la segunda vuelta electoral, los ecuatorianos en las urnas decidirán si continuar con el proceso de la revolución ciudadana, que marcó una época de transformación en el Ecuador, o el regreso del neoliberalismo de la mano del banquero Guillermo Lazo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se mantiene y mantiene el pago de pensiones y la atención a pacientes con enfermedades catastróficas. Durante los últimos 10 años, la entidad fortaleció su gestión. En dos años de aplicación de la ley de justicia laboral, que suprimió la obligatoriedad del aporte del Estado en el 40%, para financiar las pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el pago y la atención a los afiliados no sufrió ninguna modificación. Con el feriado bancario, en mi caso, que ganaba 100 mil sucres, cuando fui a cobrar, luego de la dolarización, lo que me dieron es cuatro dólares. Entonces, eso quebró los presupuestos de todos los hogares. Cuando recién me jubilé, percibía la cantidad de 60 dólares. Ahora mi pensión pasó de los 600 dólares gracias al gobierno de que hubo el aumento desde el 2008 hasta la presente. A nivel nacional, existen 398 mil 618 pensionistas, según los datos de la rendición de cuentas del IES en el 2015. El fortalecimiento de la seguridad social es evidente. El fortalecimiento del IES es evidente. Hoy tiene un superávit el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ecuador es el primer país de la región en reconocer el trabajo no remunerado del hogar y afiliar a 190 mil personas que tendrán derecho a una pensión jubilar con un aporte mensual desde dos dólares. Ahora nosotros estamos siendo tomadas en cuenta ante la sociedad que sí, nosotros valemos. Entre el 2015 y 2017, el IES invirtió más de 700 millones para incrementar su infraestructura hospitalaria a 52 nuevas unidades médicas. Mientras que desde el 2010 con la creación del IES se otorgó 6 mil 677 millones en préstamos hipotecarios a más de 156 mil familias. Antes no era así, no, no, era diferente. Como que uno se mendigaba al solicitar un préstamo y ahora es rapidísimo, ahora es violento. Es notorio, es notorio esa solvencia que tiene el IES. En 10 años el número de afiliados al Seguro General pasó de 1.5 millones a cerca de 3.6 millones. Anualmente registra más de 9 millones de atenciones en emergencia, consulta externa y hospitalización. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. 13 horas con 17 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos tendremos más información para ustedes. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional. Información del Legislativo, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe respecto al pedido de aprobación de la enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. La asambleísta María Augusta Calle fue la ponente del pedido de aprobación del instrumento internacional. Allí explicó que la enmienda tiene que ver con la protección de materiales nucleares utilizados con fines pacíficos y no con la proliferación de armas. El 11.5% de la energía que utiliza el mundo proviene de 448 reactores nucleares que operan actualmente en 34 países. Por ello insistió en que la enmienda ayudará a nuestro país con el manejo de materiales radioactivos de extrema delicadeza. El Ecuador es un país que tiene prospectos uraníferos pues tenemos yacimientos de uranio y de torio en nuestro país. De aprobarse la enmienda pasaría a ser parte de la regulación de las normas del país por lo que expuso tendría que reformarse algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal. Tras la moción del pedido de aprobación de la ponente la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional suspendió la sesión por un inconveniente técnico. En el orden del día de la misma sesión también estaba previsto el primer debate del proyecto de ley interpretativa de la ley de incendios tributarios e interpretativa del artículo 547 del COTAD cuyo informe de la Comisión de Régimen Económico recomendó al Pleno de la Asamblea el archivo del mismo. ...del incremento de actividades de orden turístico que a consecuencia de los mismos pueden llegar a suscitarse generando una mayor... La presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Riva de Neira junto al primer vocal del Consejo de la Administración de la Legislatura Armando Aguilar y el asambleísta Raúl Tobar verificaron el cumplimiento de las leyes aprobadas en el Pleno de Legislativo. Los legisladores acompañaron en la entrega de recursos económicos e infraestructura para la Universidad Estatal Amazónica con sede en Sucumbíos. La Universidad Estatal Amazónica sede Sucumbíos cuenta ahora con más recursos económicos y nueva infraestructura. Un grupo de parlamentarios de la Asamblea Nacional se reunió con el Consejo de Educación Superior a fin de vigilar el cumplimiento del mandato del artículo 17 de la Ley de Extinción de Universidades donde se establece entre otros puntos que los bienes que pertenecían a la ex Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica ESPEA sean entregados a las universidades para que los utilicen en el fortalecimiento de la oferta de educación superior de este sector del país. Para solemnizar la entrega la entrega de por un lado los terrenos que tenía en poder el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano se los entrega para que la Universidad Estatal Amazónica sede Nueva Loja o sede Sucumbíos pueda ahí construir el campus universitario en la parroquia Leno del Cantón Lago Agrio es decir se entregaron 32 hectáreas. Según el asambleísta Armando Aguilar el Banco Central a través de sus autoridades entregó a la CENESIT cerca de un millón de dólares que sería utilizado para el funcionamiento de esta entidad. Para pago de maestros para pago de personal administrativo. Además el parlamentario recalcó que para el mes de septiembre la Universidad Estatal Amazónica sede Sucumbíos ampliaría la oferta de educación superior con las carreras de ingeniería agropecuaria e ingeniería forestal. Para ello también hemos logrado que los alcaldes de Lago Agrio de Chuchufindi que igual entreguen en donación a título gratuito fincas que compraron para la educación superior de las dos provincias de Sucumbíos y Orellana para allí la finca experimental son como 100 hectáreas. En este encuentro también participó la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira quien señaló que seguirán luchando para que lo público siga siendo de excelencia en especial la educación en las universidades. siete de cada diez chicos en la universidad son parte de la primera generación de universitarios en sus familias es decir realmente da un orgullo increíble saber que los que nunca pensaron ir de universidad están hoy en el sistema educativo. En estos ocho años se han socializado discutido y aprobado 124 leyes que garantizan derechos y cumplimiento de deberes entre ellas la ley de extinción de universidades de las artes del conocimiento Yachay Regional Amazónica Iquiam Código de Ingenios y la ley reformatoria la ley de creación de la universidad estatal amazónica de autoría del legislador Armando Ailar la cual fue aprobada por unanimidad en el pleno el 19 de mayo de 2016. En otro tema la policía del ambiente realiza operativos informativos para que la ciudadanía no use la palma de cera el domingo de Ramos celebración religiosa que da inicio a la semana santa La policía nacional inició los operativos informativos preventivos en las iglesias para que no sea comercializada la palma de cera esto debido a que una de las celebraciones más importantes de la cuaresma es el domingo de Ramos donde los feligreses acuden a las iglesias llevando ramos para recordar el ingreso de Cristo a Jerusalén sin embargo esta especie nativa del subtrópico está en riesgo el mayor José Llan es comandante de la unidad de protección del medio ambiente de la policía nacional recordó que uno de los propósitos de esta iniciativa es sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene la palma de cera en los ecosistemas el ambiente y los animales que habitan en ella estas fechas que se caracteriza por un fin religioso se ha visto en todas partes del uso de la palma de cera bueno nuestro propósito como unidad de medio ambiente de la policía nacional es concientizar a la gente a la ciudadanía del uso de la palma de cera hemos coordinado con el ministerio del ambiente para realizar operativos de control evitar la tala indiscriminada de esta especie el operativo lo vamos a realizar conjuntamente con nuestras autoridades ambientales y lo vamos a desplegar en todos los centros comerciales la propuesta es elaborar ramos alternativos con diferentes plantas como el romero porque su crecimiento y dispersión es más rápido comparado con la palma de ramos nosotros llamamos a concientizar a la gente y hacemos un llamado a la ciudadanía para que utilice productos alternativos que no sean de la palma de cera estamos ya prácticamente a las puertas de la semana santa vamos a hacer en forma paralelo los operativos conjuntos vamos a iniciar iniciar entregando información a la ciudadanía en las iglesias especialmente los operativos inmediatamente lo vamos a iniciar ya en esta semana desde el año 2013 hasta la fecha se ha trabajado y se ha decomisado una cantidad considerable de palma en 2016 fueron decomisadas 3.170 unidades de palma de cera este año se espera reducir esa cantidad con los programas de información a la ciudadanía Caterine Morejó Noticiero Ciudadano Hacemos una nueva pausa pero al volver revisamos la información del mundo Inicio de Espacio Promocional ¡Suscríbete! 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 Descubre Ecuador Descubre Ecuador Ahora, escúchanos en FM. Quito, 106.9. Cuenca, 93.7. Manta y Portugués, 100.1. Loja, 106.5. Una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Fin de espacio promocional. Revisamos la información del mundo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump decretó el revés al plan de energía limpia del expresidente Barack Obama. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el martes una revisión del plan energía limpia, lanzado por su antecesor Barack Obama, que impone a las centrales eléctricas una reducción de emisiones de carbono. En primer lugar, la acción de independencia energética de hoy pide una revaluación inmediata del llamado plan energía limpia. Tal vez ninguna regulación individual amenace a nuestros mineros, trabajadores de la energía y empresas, más que este aplastante ataque a la industria estadounidense. En segundo lugar, estamos levantando la prohibición federal de la producción de carbón. Durante una ceremonia en la Agencia de Protección Ambiental, Trump prometió poner fin a la guerra contra el carbón y en ningún momento hizo mención al cambio climático. Con la acción ejecutiva de hoy, he tomado pasos históricos para levantar las restricciones a la energía estadounidense, removiendo la intrusión del gobierno y cancelo regulaciones que matan empleos. Trump prometió crear muchos empleos a los sindicatos de trabajadores de minas de carbón. Brasil se recupera de a poco del escándalo de la venta de carne no apta para el consumo humano. La Unión Europea analiza levantar el bloqueo de importaciones de corte de res de ese país. Brasil recuperó el martes mercados de carne y busca minimizar las secuelas del escándalo de cortes adulterados. Aunque el comisario europeo de salud y seguridad alimentaria, Viteni Sadrucaitis, de visita en Brasil, afirmó el martes que para la Unión Europea el tema aún no está cerrado. Veremos nuestros resultados mañana y vamos a concluir el viernes. Continuaremos la semana que viene y luego veremos cómo seguir adelante, porque la cuestión no está cerrada. La Unión Europea mantiene el bloqueo a los 21 frigoríficos involucrados en el escándalo de carne podrida, disfrazada con ácidos cancerígenos y colorantes. Las mismas restricciones están vigentes en otros países importadores, como Hong Kong, que el martes levantó la veda total que mantenía sobre la carne brasileña. Todos los grandes mercados para los exportadores de carnes se encuentran nuevamente abiertos para el consumo humano, aunque Europa hará una evaluación para analizar los últimos acontecimientos. En Perú, un video captó el momento exacto en que un avión se accidentó. Los 141 tripulantes salieron ilesos. Final feliz en Perú. Las 141 personas que viajaban a bordo de este vuelo de la compañía Peruvian Airlines han salido ilesas de un espectacular accidente. El aparato se incendió tras el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto andino de Jauja. El avión cubría la ruta Lima-Jauja, recientemente inaugurada, hacía solo 11 días. Todavía se desconocen las causas que han forzado el aterrizaje, pero lo que está claro es que la pericia del piloto y la eficacia de la tripulación han evitado un percance mayor. Aquí finalizamos, pero le recordamos que en minutos el presidente de la República, Rafael Correa, entregará importantes obras para la provincia de Sucumbíos, específicamente en La Guagrio, inaugurará el hospital Marco Vinicio Iza. Con esto finalizamos. Gracias por su sintonía. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes.